y la información de última hora se reporta un ataque armado en la zona 18 el periodista José Martínez la da cobertura a esta noticia y nos tiene la siguiente información vamos contigo José Martínez adelante gracias información desde zona 18 de la ciudad capital nos hemos trasladado a este punto con la unidad móvil de TN 23 para llevarle a usted imágenes de lo que ha sucedido en el interior de un carwash en este lugar un ataque armado que lamentablemente dejó una persona fallecida este carwash que usted tiene en pantalla fue el escenario le decía de el ataque armado que cuatro sicarios pues se habrían perpetrado en contra de una persona ellos iban motocicletas según la información preliminar y aprovecharon que la víctima estaba pues requiriendo los servicios de este carwash en cuanto al lavado de su vehículo y estaba esperando en un sillón en la parte de adentro lo controlaron esperaron el momento por uno y lo atacaron a balazos todos los disparos que él tenía eran en la región del cráneo en el rostro algunos en el cuello también tenía impactos de proyectil de arma de fuego esto es exactamente en la sexta calle 69 guión 82 de la colonia 3 del norte en la zona 18 de la ciudad capital de acuerdo con la información que nos brindaron los bomberos voluntarios fueron los elementos de la compañía número 50 de la zona 18 quienes llegaron hasta este lugar pero cuando llegaron pues el hombre había fallecido las heridas en puntos vitales y falleció en el instante posteriormente vino la familia lo identificado ya como christopher alexander pérez reyes de 31 años y a esta hora de la noche ya trabaja el ministerio público recabando las evidencias también información preliminar en cuanto a los presuntos responsables ellos habrían huido a bordo de estas dos motocicletas hasta un sector montañoso que colinda con este lugar con la colonia pinares del norte y aparentemente pues habría reportado una captura una de las cuatro personas habría sido capturadas por supuesto es un dato preliminar vamos a esperar que información pueda tener la policía nacional civil respecto a este incidente pero por lo pronto esto es lo que se está viviendo acá en la zona 18 de la ciudad capital en la colonia pinares del norte la información completa aquí en tn 23 regreso desde el principal buenas noches gracias jose martínez buenas noches gracias por la información esto es lo que acontece entonces en horas de la noche trasciende ese ataque armado en la zona 18 y al ministerio público procesando la escena del crimen así Gracias por ver el video.